Ejercicios de propriocepción Lo que vamos a hacer es colocarnos delante de un espejo y buscaremos el pulgar en el canino y lo que vamos a hacer es buscar con el canino de abajo nuestro pulgar Haremos lo mismo al lado Colocamos el pulgar y los incisivos superiores y lo que vamos a hacer es con los incisivos inferiores buscar nuestro pulgar No day, no night, no moment Cano be back No day, no night, no moment Cano be back Cano be back No day, no moment Cano be back